Especial de Halloween, causó sensación ayer. ¿Cómo recuerdan? El tema era a la casa de los ARV Mones, pero durante la grabación de cualquier programa en vivo y siempre cuando hay este tipo de cosas, hay metidas en patas que se pueden volver muy graciosos. Aquí está Kike Usales que lo documentó todo. Claro que sí, Mari, y eso pasa porque las cámaras nunca dejaron de grabarnos durante todas las horas que hicimos este especial para ustedes. Así que aquí los bloopers. Vamos a verlos. ¡MC KASHOU! Sí, ve, antes de atacar haces eso. Antes de hacer, uno, dos, tres, ¡CAKACHOU! ¡Mí! No, sí, KASHOU, no sé, KASHOU, espérate. ¿Que los humanos están olvidándose de hablar? Ok, a la otra cámara, perdón. Donald, yo hice algo... No, no. Yo hice algo que tú... Sorry. Oye, esa peluca, porque hay que prenderle fuego, viejo, con todo el spray que hay que echarle. Yo ni sabía que tenía esta línea. Tengo el apuntador súper bien, de acá para Telemundo Estudios. Y a los demás IRB-Bones, por supuesto. Para no hacerse de mi turno again. ¡MC KASHOU! No, pero la rabia me río después. Que esta contienda para ganar el IRB... El IRB GO, espérate. El IRB... No, no, agarrálo desde el ginosaur. No, no, pero... Vámonos, vieja. Va de vuelta. Ah, la lebra ahora. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no sabía que eso venía. ¿Eso lo improvisaron? EMPEZÓ A LA PARTE ENTRACA. Y NO SE PASA. TU CARA. NO PODí. ARV PELOTA DONDE YO ME ESCONDO DE HILLARY TIM. A PERO TENGO WEATHER. ES UN PIKACHÚ METEOROLOGO. DE AMBRE. TENGO UN HAMBRE ADEMÁS. ANTES DE TERMINAR QUIERO ARADECERLES A DOS COLABORADORES. DEMASIADO PIKI, PIKI, PIKI. DEMASIADO PIKI. DEMASIADO PIKI, PIKI. LA VERDAD QUE NOS DIVERTIVOS MUCHÍSIMO HACIENDO ESO Y HAY QUE AGRADECERLE A NUESTROS COLABORADORES EXPERTOS QUE SON EL HIJO DE AZUCENA Y LA HIJITA ME DECÍAN QUE A LOS PARTIDADOS DE LOS DEMOSTRAMOS Y EL POR ELLOS VEUCHOS ME DECÍAN QUE ELLOS ME DECÍAN NO ES QUE PICACHÚ NO SE MUEVE ASÍ, NO ES QUE PICACHÚ AGARRA LA RABIA DE OTRA FORMA Y DECÍAN PERO CÓMO PONER LAS MANOS PICACHÚ Y SI NO ES POR ELLOS, CREANOS QUE ESTÁBAMOS TODOS PERDIDOS, ASÍ QUE UN BESO PARA AMBOS QUE ESTUVIERON TODA LA FILMACIÓN Y NOS SACABAN IMAGENES PARA DEMOSTRARNOS COMO HACE Y BAILARON AL FINAL Y TODO AHORA YO ME QUEDÉ SORPRENDIDO CON EDGARDO Y CON SOFÍA LO BIEN QUE ACTÚAN, YO QUE PENÉ QUE ACTÚABA BIEN QUE IBA PARA TELEMUNDO ESTUDIOS NO LO VAN A LLAMAR ANTES QUE A MÍ, LA VERDAD QUE SÍ, BUENO, GRACIAS QUIQUE ESTOY MUY CONMIGO TODO ESO, CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO, EN LA ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN